¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos esto triste, adiós ¿Cómo me pides que ya no? Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Dale a mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no? Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Y sabes amor Luego a Dios Y no me dejes Y llegando con toda su rabia El perro de la cuña Sonido Boxer ¿Cómo pretendes que tú y yo Digamos esto triste, adiós ¿Cómo me pides que ya no? Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverte a mirar Tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más ¿Cómo me pides que ya no? Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Ruego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Juan Martín I